Sigue el poder, sigue el poder, sigue el poder ¡Cérate! Oh, 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 oh Con el que es la harán Chanta, hui, chama Pero no sabes que en mi vida Es un grito hasta presente Oh, 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 oh Contra mi contra la iglesia Quieres pasear Ir de ahora, con su encorde En dezembro, el cordero vencerá Oh, 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 oh Con un camino contra la iglesia Quieres pasear Yo no lo intenté Porque conmigo anda uno que Más poderoso y más fuerte Fuera Llega el nombre de Jesús Yo te he hecho afuera Más de suerte, Satanás, quieres conmigo Yo no seré testigo del poder, dice mi Señor Y no eres confuera Por eso le he hecho afuera Más de suerte, Satanás, quieres conmigo Yo no seré testigo del poder, dice mi Señor Yo no seré testigo del poder, dice mi Señor ¡Suscríbete al canal!